¿Qué es la preocupación de la Secretaría Distrital de Salud? ¿Qué es la preocupación de la Secretaría de Salud? Necesitamos que a partir del 8 que se reactivan muchas actividades, podamos tener la mayoría de ellas a cielo abierto, por eso el modelo de Bogotá a cielo abierto es tan importante para nosotros y que el autocuidado continúe. En el mientras tanto seguimos vacunando, en el día de ayer Bogotá puso más de 54 mil dosis, nuestra capacidad de vacunación se sigue incrementando todos los días, dependemos de la llegada de las vacunas. Bogotá perfectamente puede poner 60, 70 mil dosis diariamente. Si ese ritmo se mantiene, el futuro de la ciudad en materia de inmunización es muy halagueño y lo podríamos lograr si lo hacemos entre todos, pero necesitamos, insisto, que nos lleguen las vacunas suficientes. Y es cierto que estamos en nuestro nivel más difícil a lo largo de toda la pandemia. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Las personas que llegan a necesitar las unidades de cuidados intensivos, la red hospitalaria y el centro regulador de urgencias y emergencias hacen todos los esfuerzos. Ayer logramos ubicar más de 170 pacientes en el curso del día, porque es que las camas, cuando usted me habla de 65 y es cierto, en un momento del día en que tomamos una foto, si me permite la expresión, hay 60 camas. Esas 60 camas las utilizamos inmediatamente, pero un par de horas después ya tenemos otras 60 o 70 o 80 y por eso van rotando. Por eso, tan difícil de explicar que teniendo 60 camas hayamos ubicado más de 170 pacientes en un día y es el fenómeno de la rotación. En Bogotá, si bien ubicamos muchos pacientes, también damos muchas altas de UCI todos los días, por encima de las 300 altas de UCI cada 24 horas. A lo largo de toda la jornada, en el día y en la noche, y esto permite que vayan rotando las camas. En cualquier caso, no debe haber ningún tipo de confianza alrededor de esto. Le hemos insistido a toda la ciudadanía, a las familias de las personas que están gravemente enfermas, si les hacen el ofrecimiento desde su EPS de que se puede trasladar el paciente a otra ciudad, por favor, acéptenlo. Es una medida importante. Hemos llevado ya, con toda la seguridad, con extraordinarios resultados, 54 personas, 54 personas en lo último que hemos tenido del mes de mayo hacia acá, hacia otras ciudades. En la ciudad de Barranquilla, en este momento, hay alrededor de 350 camas de cuidados intensivos libres, de altísima calidad desde el punto de vista terapéutico y académico. Por favor, aceptemos ese tipo de propuesta. Pero otro llamado que les quiero hacer. Todas las personas que tienen aparatos de oxígeno en su casa y ya no lo utilizan, devuélvenlo. Por favor, devuélvanlo. ¿Por qué? Porque para poder dar de alta a los pacientes que ya están un poco recuperados y llevarlos a sus casas, se necesita el oxígeno domiciliario. Y en el momento actual, de cuenta de los bloqueos, hemos tenido dificultades con concentradores y con vanas de oxígeno. Hay miles de concentradores y vanas de oxígeno en la ciudad de Bogotá, en hogares que ya no los utilizan, que los necesitaron en algún momento. Por favor, devuélvanlo. Estamos haciendo los esfuerzos con el Gobierno Nacional para lograr que lleguen desde Buenaventura y desde Cartagena aquellos que se han importado y por garantizar el tema del oxígeno. Pero todos los fenómenos son importantes. Por favor, cuidémonos. Haremos nuestro trabajo en materia de cuidados intensivos y el tema de la vacunación y del oxígeno domiciliario se constituyen en factores de riesgo que tenemos que atender a toda hora. No se le puede decir a las personas que han sido rigurosas en el cumplimiento de las medidas de confinamiento, a las empresas que han perdido puestos de trabajo, a las personas que han perdido su puesto de trabajo y que se han empobrecido, que sigan quedándose en casa mientras todos los días, a través de la ventana o a través de las pantallas de televisor, ven miles y miles de personas en la vía pública sin tener las medidas adecuadas de bioseguridad. Yo creo que es una cuestión de coherencia. Colombia y Bogotá, la ciudadanía de Colombia y Bogotá, priorizó la actividad laboral, la recuperación de los empleos y la lucha contra la pobreza sobre el cuidado sanitario y eso lo tenemos que entender. No quiere decir que volvamos a una normalidad. A partir de la semana entrante, Bogotá no está en la condición prepandemia. No, tenemos una nueva realidad como en otras partes del mundo. No vamos a poder dejar el tapabocas, tenemos que garantizar el distanciamiento social y el lavado de manos, pero sabemos que también tenemos que recuperar los empleos y a eso nos vamos a poner. Muchas gracias.